Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vídeo informativo, como veis en el título pondrá algo tal que como aprender a esculpir de forma gratuita o de forma gratis o lo que sea y de hecho es lo que estaba buscando, la idea que llevaba buscando muchísimos meses y muchísimos años, que pasa que sé que muchos de vosotros los que me seguís y veis mis tutoriales de ZBrush sé que pues igual sois jóvenes o no tenéis acceso a, bueno no tenéis dinero para pagar cursos o profesores o lo que sea entonces evidentemente nunca voy a decir que este curso, o sea no es un curso sino esto que voy a plantear yo sustituye a lo que es un profesor o sea evidentemente si tienes a alguien encima corrigiéndote, dándote consejos individualmente, siempre es muchísimo mejor que lo que voy a hacer pero lo que estaba buscando es que de alguna manera todos los que estéis en mi canal siguiéndome por ZBrush aprendáis, todos aprendamos de forma gratuita entre todos ¿vale? y era difícil de dar forma a esta idea que tenía yo porque evidentemente joder, imaginaos hay miles de personas que me siguen por ZBrush entonces joder, ¿cómo enseño o cómo hacemos para que todos aprendamos? es difícil y llevaba muchísimos meses que lo planteaba, los que me sigáis por las redes sociales sabréis que tenía una idea rondando hace muchísimo tiempo y me decíais ¿qué es? ¿qué es? pero explica lo que es, no quería explicar porque igual llegaba el momento en el que no me gustaba del todo y no subía este vídeo, pero bueno, la cosa es que he subido este vídeo y estoy súper contento de haber formado esta idea y haberle dado forma como yo quería entonces, la idea principal es que todos ¿vale? vamos a aprender unos de otros de forma súper divertida o yo considero que es de forma súper divertida va a ser un reto para todos y cuando hablo para todos es para todos los veteranos, los que llevan un tiempecillo y los que acaban de empezar o sea, es un reto para todo el mundo y yo creo que puede estar súper bien me he basado en muchos consejos de muchos artistas súper buenos los he mezclado con mis ideas he dado forma a esto y yo creo que puede salir una cosa espectacular pero bueno, la cosa, y voy a advertir antes de nada porque esto evidentemente lo hago por vosotros yo quiero, de alguna forma, quiero que aprendáis divirtiéndoos y esta serie de vídeos es para eso mismo para que de forma divertida y de forma amena y de forma con gente ¿vale? pues aprendamos todos ¿no? entonces, siempre y cuando vosotros pues bueno, valoréis estos vídeos o os gusten estos vídeos evidentemente, sigáis estos vídeos y hagáis lo que digo los vídeos porque evidentemente, si yo subo unos vídeos con ciertos consejos para aprender por poner un ejemplo y nadie los hace ¿vale? pues evidentemente no están sirviendo porque la idea es que vayamos bueno, ya contaré de qué va la cosa pero la idea es que los consejos que yo dé vayáis aplicándoos y yo vaya viendo los resultados ese es un poquito el formato que quiero dar pero bueno, ya explicaré todo perfectamente en el siguiente vídeo que sea dentro de muy poco de hecho este vídeo lo estoy haciendo para que avisaos de que dentro de muy poco y es menos de una semana tengáis el siguiente vídeo que es la explicación total de lo que es el formato de esta serie de vídeos entonces, todo depende de vosotros si evidentemente la gente no trabaja por poner un ejemplo no seguiré con los vídeos porque para mí supone un esfuerzo pero bastante grande o sea, bastante grande en cuanto a dedicación de tiempo que además tengo muy poco o sea, que si dedico el tiempo es para que vosotros podáis aprender entonces, si os gustan los vídeos si votáis los vídeos si hacéis lo que digo los vídeos o sea, me refiero si hay un feedback de los vídeos ¿vale? yo encantado o sea, que al final es mi finalidad que aprendáis yo encantado lo haré pero evidentemente si no hay feedback si no os gusta si no hacéis los vídeos evidentemente no va a funcionar esto entonces, depende mucho de la respuesta de la gente hacia esta serie de vídeos igual lo que llevo pensando durante meses, años no funciona que puede ser es algo que no sé he decidido hacerlo así porque creo que es lo correcto para que todos aprendamos de forma gratuita pero claro es muy difícil o sea, me refiero que esto no es esto no es como ser como seguir a una persona o dos o sea, me refiero que yo si fueran una o dos personas pues evidentemente yo los consejos puedo darlos individualizados pero si sois pues 100 personas pues evidentemente es súper difícil de que todos aprendamos juntos pero yo creo que con este formato repito yo creo que todos podemos aprender siempre y cuando sigáis la línea de los vídeos que iré subiendo ¿vale? y todo depende todo depende de la respuesta de la gente hacia estos vídeos veremos a ver cómo funciona si funciona bien pues me alegro muchísimo porque llevo muchísimo tiempo preparando esto si funciona mal no pasa nada al final igual la gente pues no le ha gustado o mi formato no funciona o lo que sea tendré que analizar a ver qué es lo que he hecho mal o qué es lo que no le gusta a la gente o no sé pero bueno la cosa es que ya veremos ya veremos porque esto ya que no he visto en youtube esto todavía no sé cómo cómo va a ser esto ¿vale? entonces nada simplemente era para avisar espero que preparéis ya el lápiz y la tableta para darle caña porque es que tengo unas ganas terribles terribles de subir el siguiente vídeo ya os digo al entrar en julio preparaos porque vamos a empezar fuerte y ya tengo unas ganas terribles repito por última vez que por favor seguidme en instagram porque este tema también va a ir va a ir por instagram más que todo porque en instagram es muy visual todo para subir imágenes y también ostras sin que se me olvide sin que se me olvide sin que se me olvide también seguirme por facebook por la por el por el grupo de ZBrush que tengo yo propio ¿vale? que es un grupo cerrado tenéis que enviar invitación yo os acepto ¿vale? entonces en la descripción tenéis todo mi instagram twitter facebook el grupo de facebook tenéis todo en la descripción en instagram es importante porque bueno ya os contaré por qué pero es importante que me sigáis porque parte de de este tema va a ir por instagram ¿vale? y poquito más yo creo que no me queda nada por contar el siguiente vídeo contaré todo súper explicadito os dejo un poco la miel ahí en la boca y poco más espero que os haya gustado Dios tengo unas ganas es que tengo muchísimas muchísimas ganas de empezar y a ver qué pasa porque es que llevo tanto tiempo ahí dando vueltas a esto que espero que os guste muchísimo así que nada un saludito a todos y adiós